Bueno, hoy los señores, patrulleros, sacan el fácil y me identifica. Moto tal. Se ponen bravos los señores porque yo pego un grito en la calle, en la vía pública. Caballero, ¿en qué le afecta a usted que yo grite en la vía pública? Dígame. No, 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 me estoy burlando, jefe. Disculpe, el servicio de los típicos andoces, sí señor. ¿En qué le afecta a ellos que yo haya pegado un grito o algo? Yo no lo veo. No veo en qué les incomoda a ustedes que yo pego un grito en vía pública. Y ahí le presté mi documento, se lo presenté con mucho gusto, no le estoy faltando el respeto. Identifique, caballero, como policía nacional, le agradezco. Ya me identifique como ciudadano, ahora identifiqueme usted. No le veo por qué se pongan ustedes bravos, hijo. No, no estamos bravos, hijo. Bueno, tranquilo, no veo, no veo, y eso voy ante el inspector de policía, no veo la causa por la cual ustedes me hagan un procedimiento de comparendo, seguro. Veo que lo están haciendo. Pero, pero para eso hay, para eso hay, para eso se llama comparecer. Yo voy allá, lositos, ustedes dos también igual, a ver en qué, en qué, en qué yo los afecté a ustedes como policías. Claro. Porque no, no, no me toque, no me toque, papi. No, no, no me toque, déjeme sano. Yo paro les diciendo, no tengo por qué incomodarme, pero si usted se incomoda, eso es su trabajo, papi, hágale. ¿Qué tal, cómo lo vio? Esto sí ha rechocado, ¿qué les digo yo a ustedes? Ahí está, ahí vienen. Y los bandidos haciendo fiesta, hermano. No, 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 me da tristeza, hermano. Mi papá también es policía, yo voy con él para que me ayude. Mi papá viene a entender a eso. Yo voy con él, es más, más avergonzado está, más avergonzado está. Bueno. Pero no hay problema, no hay problema. ¿Se puede detener usted más bien? No, no, ¿por qué me va a detener? Oigan, a este. ¿Usted me está constriñendo? ¿Usted qué me está diciendo, caballero, que me va a detener? ¿Por qué? Por favor, respete, respete. Respete usted. No, parcero, aquí lo estoy grabando, tranquilo. Siga hablando. Siga hablando. Tranquilo, siga hablando. Siga hablando, no tengo ningún problema. Y menos con la autoridad. ¿Qué tal estas bellezas, ah? Señor agente. Señores agentes. No, venga, le digo. Usted no se me ha identificado. Sí. Señor agente, ¿listo? Bueno, señor agente, buenos días. Hágame el favor y se me identifica, señor patrullero. Sí, abogado, agente, ¿listo? Bueno, yo ya les dije que se me identificara. No se quieren identificar, no sé por qué. No sé por qué, señor agente, no se identifican aún. El procedimiento continúa. ¿Aquí vamos? Aquí vamos. Esto va para los compañeros, para que lo pasen ahí por... ¿Por qué? Por riesgo, una vez. Rampla ahí, para que colabore con... Y mayor ahí, a ver qué hay.